De nueva cuenta, integrantes del movimiento magisterial sinaloense se manifestaron en Mazatlán a las afueras de las sedes contempladas por la Secretaría de Educación Pública para la tan mencionada evaluación docente. Al igual que el pasado sábado, este domingo los maestros disidentes fueron atendidos personalmente por el Secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Francisco Frías Castro, a quien le expresaron sus demandas reiterando la incertidumbre que viven ante la posibilidad de verse afectados con sus derechos laborales. Donde establecemos un diálogo más o menos respetuoso, no más o menos respetuoso lo hicimos y donde obviamente lo cuestionábamos en función de la aplicación de esta ley de servicio profesional docente en términos de la evaluación, donde nosotros consideramos que la evaluación es una evaluación que está afectando en forma definitiva a los derechos laborales de los trabajadores. De cualquier manera, le agradecemos al Secretario el hecho de que nos atendió y nos dio respuesta, inclusive el día de mañana tenemos una cita con él para efectos de que por escrito nos dé la certeza de que la retroactividad respecto a la ley no va a afectar a los compañeros que ingresaron antes del 2013. Por otro lado, la mayoría de los compañeros que tú ves aquí son compañeros que se concientizaron, se convencieron de no presentar el examen, brinda la garantía de en un momento dado, si se llegara a aplicar la ley, pues tener más opciones de defensa en el orden jurídico. El dirigente del movimiento magisterial sinaloense, Esteban Guerra, señaló que este lunes sostendrá una nueva reunión con el titular de la CEPIC para plantear por escrito sus exigencias y abrir la posibilidad de concretar algún acuerdo. También los docentes manifestantes cuestionaron la implementación de un fuerte operativo policíaco a las afueras de las instalaciones de la Universidad Politécnica de Sinaloa, la UPSIN, una de las sedes de dicha evaluación. Nos preocupó, nos molestó hasta cierto punto el despliegue de un operativo de seguridad de esta naturaleza que no tenía razón de ser, puesto que somos maestros y somos docentes, no somos delincuentes y venimos en un pacto de civilidad entre nosotros mismos para atender las inquietudes que hemos planteado en tiempo y en forma en relación a la tan llevada y tan traída evaluación. Que al final del día nosotros llegamos a la conclusión que no tenemos temor a una evaluación, lo único que no nos satisface es que sea una evaluación en esos términos. Lo único que queremos es una evaluación formativa acompañada de un proceso de actualización sistemático que brinde la oportunidad de superar las áreas de oportunidad y resalte también las fortalezas que tenemos. Y obviamente que esta evaluación sea en el contexto en el que elaboramos y basada en los documentos fundamentales y rectores del sistema educativo que son planes y programas. Esteban Guerra dio a conocer que la protesta es pacífica y que incluso quienes apoyan este movimiento han estado participando en la evaluación docente. Cabe mencionar que el pasado domingo en manifestaciones similares realizadas en Mazatlán, fueron detenidos tres maestros que quedaron en libertad horas después. Gracias por ver el video.